Bueno, Jesús, bueno, el título dice La Samaritana y lo pueden encontrar en Juan 4. Pero nosotros lo vamos a estudiar, qué calor y qué calor. Jesús y sus discípulos iban caminando en Galilea por las oscuras tierras de Samaria y llegaron a un pequeño pueblo llamado Fisica. La jornada del camino había sido larga y Jesús decidió sentarse a descansar en un pozo. Sus discípulos aprovecharon para ir hasta el pueblo a comprar algo de comida. El calor era fuerte y Jesús tenía mucha sed. En ese momento llegó una mujer con su cántaro. A sacar agua de aquel pozo y Jesús le pidió un poco de agua. Mujer, dame un poco. ¡Ay, palestera! Dígame, pues, mujer, dame un poco de agua. La mujer se sorprendió mucho, pues no entendía cómo un judío le pedía agua a ella. Que era una samaritana. Si en este... Si es... Si en este... Si en entre ambos pueblos existía una gran enemistad. Sí. ¿Qué? Si tú supieras quién soy, me pedirías agua y yo te daría un agua mucho mejor que la que está en este pozo, porque es un agua viva con la que nunca más se tendrá fe. Jesús comenzó a explicarle que él había sido enviado por Dios a dar el agua de la vida eterna, capaz de refrescar el alma. Por último digo, yo soy, yo soy el Mesías. Los discípulos regresaron del pueblo y se sorprendieron. Bueno, los discípulos no van a aparecer aquí, pero bueno. Y se sorprendieron al ver Jesús hablado con una mujer enemiga de ellos, pero no le dieron nada. No le dijeron nada. La mujer dejó su cántaro y salió corriendo al pueblo. No hay agua. No. Dejó su cántaro y salió corriendo al pueblo. No hay agua. Y comenzó a invitar por las calles que acaba cada vez al Mesías. Acaba de ver al Mesías y que estaba ofreciendo un agua maravillosa que daba vida eterna. Los discípulos ofrecieron conmigo a Jesús, pero él no le aceptó y les dijo que su alimento era hacer la voluntad de Dios. Los discípulos se miraron muy sorprendidos y no entendían a qué alimento se refería Jesús. Muchos habitantes del pueblo corrieron donde Jesús, muchos, 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 donde Jesús, escuchando sus palabras, creyeron en él y hasta pidieron que se quedara algunos días con ellos. Jesús, Jesús, quédate algunos días con nosotros. Jesús se quedó dos días y continuó su camino a Galilea. Bueno, chicos, como miran, la lesión de vida es... Reza todos los días a Dios y alégrate de ti muchos males. Y alejará de ti muchos males. Bueno, es que como las letras son chiquitas... Bueno, ¿ya aprendieron la lesión, niños? ¡Adiós! Bueno, gracias por su atención.